La serie de Luis Miguel entra a la recta final, ya solo falta un capítulo de la primera temporada y seguimos asombrándonos con esta historia ficticia de Netflix, pero continuamos con la duda que nos carcome, ¿qué sucedió con su mamá Marcela? Cada domingo, Luis Miguel se ha adueñado de nuestras noches y nuevamente lo hizo con el capítulo número 12 que fue titulado No me platiques más. Caro le costó a Luis Miguel haber despreciado a su papá Luis Rey con su pata de jamón serrano en un concierto quiere vengarse revelando que no es mexicano. No, sí, coño. Romper esa mentira y mostrarla a los medios donde verdaderamente nació. La verdadera nacionalidad de Luis me fue el punto central del penúltimo capítulo de la serie de Netflix que cada noche de domingo tienen en vilo a muchos de sus fans y detractores. Pero para esta obra maestra de Luisito Rey, mandó a su lacayo Tito a ir con la prensa a mostrar el acta de nacimiento. Sin embargo, el tío Tito primero le avisa a Luis Miguel lo que planea su papito. Sin embargo, él solo corre de su casa en Acapulco y viaja a México para enfrentar a Luisito Rey. Obvio, Mickey le reclama y lo amenaza con soltarle todo a la prensa sobre cómo lo maltrató cuando era niño. Tito no escapa de las garras de Luis Rey, quien arremete contra él, humillándolo, incluso hasta lo patea y cachetea. Tito se siente herido, por lo que toma valor y en venganza revela que Luis Miguel nació en Puerto Rico. Ah, por cierto, todo este drama se da mientras Luis me prepara con Hugo López y Armando Manzanero su disco de bolero romance. En medio de dudas sobre si funcionará y más con la tormenta que se avecina, el escándalo explota y ante la presión de la prensa, a Luis Miguel no le queda más remedio que admitirlo. No soy mexicano. Habré nacido lejos, pero mexicano me siento siempre. Y Marcela, recordemos que un capítulo anterior, Luis Miguel adolescente prefiere quedarse con Luisito Rey que con su mamá Marcela. Te perdiste el capítulo 11. Aquí te dejamos el resumen. La separación tiene muy destruidos y deprimidos tanto a Marcela como Mickey, quien recién nominado al premio Grammy, intenta comunicarse con ella a escondidas. Ella y sus hermanos están en Italia con el abuelo, esperando la llamada de Mickey, pero no escucha su voz, sino la de Luis Rey, que le engaña para verse en Madrid y poder firmar el contrato millonario con la disquera guaya, pues debe conseguir que lo haga porque tiene la custodia compartida y el plan millonario podría caérsele a Luisito. Marcela acude, con la esperanza de ver a su hijo Luis Miguel. Pero es la última ocasión que se supo de ella. No te pierdas.